Amigos, otra fiesta finalmente se nos dio en persona después de tantos zooms, mi querida Chiqui. ¡Ah, qué cierto! Tantos zooms, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo andás? Bien, qué gusto verte. Bienvenida aquí a Miami. Igualmente. Yo feliz de estar en Miami. Siempre nos encanta tenerte por acá. Bueno, primero vamos a celebrar porque estás nominada al Latin Grammy. Estamos ya a nada, a nada ya de la ceremonia. Y bueno, me imagino que causa igual la misma emoción que la primera vez. Por supuesto que sí. Yo creo que aún más. Este, porque, pues no sé, o sea, sí ya gracias a Dios nos ganamos uno. Pero yo, mi meta era decir, ok, este disco Playless está bueno. Tengo que hacer otro mejor. Y lo logramos. Lo logramos y está nominado y para mí, pues, es un gran honor que la Academia reconozca el trabajo, la producción, el labor. No nomás mío, sino de mi equipo. Así que estoy muy, muy feliz. Estoy tan agradecida con Dios. Yo estaba celebrando contigo. Yo cuando vi que estabas nominada de nuevo, yo estaba celebrando contigo. Porque aparte que fue tan emocionante. Cuando pasó todo lo de la pandemia, obviamente todos estaban en casa. Pero tú hiciste, o sea, la fiesta. Pero yo sé que las fiestas de chiquis son las fiestas. Las fiestas de cumpleaños, la fiesta con los amigos. Siempre es, todo siempre con temáticas. Tienes que invitar a una. Yo me voy a colar en una de tus fiestas. Ok, sí, te tengo que invitar. Ahora sí, de veras. Sí te invito. No, pero qué cool. Me encanta, me encanta. Y qué cool. Y vamos a estar celebrando por allá a Dios mediante. Así que nada, increíble. Se me va a hacer por fin estar ahí en los premios, ahí en la alfombra roja. Porque, pues sí, como dices tú en el 2020, pues yo hice mi propia alfombra roja. Hice mi fiesta. Pero ahora, I'm going to be there y voy a cantar también. Estoy tan feliz. Es mi primera vez cantando ahí en Latin Grammys. Mire, tenemos cancioncita navideña. Sí, también. Jingle Bells, Vamos All The Way. Es una canción, pues todos conocemos a Jingle Bells, ¿verdad? Pero yo quise hacerla así como con un twist, muy en el estilo chiquis, spanglish, alegre, muy alegre la canción, un poquito spicy y muy latina. Te puedo decir que en cuanto la escuches vas a decir, ah, ok, o sea, todos, todos vamos a poder como encontrarnos, vernos en esa canción y bailar. Te vas a creer. Tipo sexy, así como en Mean Girls, así como están bailando con el trajecito de Santa Cruz. Un poquito así, ¿eh? Y el video bien sexy y pues es una cumbia pop. O sea, ya te imaginas. Me encanta. Y mire, ya que mencionamos Navidad, ¿cuál fue ese regalo de Navidad que te dieron que tú dijiste, mira, este regalo no me olvido? Una muñeca, algo que te hayan regalado que tú dices, este es mi regalo preferido. La verdad, cuando mi mamá me regaló mi first pager, el viper, ¿se acuerdan de los viper? No sé si muchos. Yo sí. Fue mi primer viper y dije, oh, era uno azul chiquito y yo feliz de la vida por mi viper. Nunca se me va a olvidar ese momento. Has estado súper bici, has hecho un montón de meet and greets y me encanta de que Omi está siempre ahí pendiente con la luz y con todo y hasta ahí. La verdad, tengo. Está ahí el traje con todos los fans y con todo y no. Ya, tengo muy buen equipo, la verdad, me cuidan mucho, siempre traen las luces, hasta les piden a ellos y fotos, ¿tú crees? También le tienen fans. Cuéntame un poquito sobre, porque has compartido muchísimo con tus fans últimamente, has estado visitando diferentes lugares. Sí, esa es mi parte favorita, poder compartir y convivir con los fans, con la gente que me apoya, firmarles sus libros, sus camisetas, todo el merch, darles abrazos y besitos, porque por mucho tiempo no podía, por lo de la pandemia. Y ahora cuando tengo la oportunidad digo, bueno, yo estoy aquí, es que yo soy muy así de touchy y abrazos y besitos. Yo soy igual. Es más, vamos a terminar esta entrevista así, abrazado luego. Nos vemos en Las Vegas, Dios mediante, vamos a celebrar y nada, un saludo a toda la gente que te está viendo y que te adora aquí en Ultrafiesta. A toda mi gente de Ultrafiesta, primeramente gracias por el cariño, por el amor, por siempre darme un espacio, la verdad estoy muy contenta. Apoyen mi canción, Jingle Bells, vamos out the way, viene nueva música, pidan por mí que nos ganemos el Grammy, ok, ok, bueno, ya. Gracias. Gracias.